Venito a dudarás, pero lo quisimos jamás, porque fui, soy, y se ven, tu primer ir al amor. Y nuevamente, aquí están, que son Laura y Nini, los calins de ñaña, para todo el serún. Música Por tomar tanto dicen que soy un borracho, por decir tu nombre dicen que estoy perdido. Ella se fue dejándome una triste pena, por la triste tanto a ese amor perdido. Aunque quieras olvidarme no podrás, porque fui tu primer ir al amor. Aunque quieras alejarte de mí, aunque quieras separarte de mí, aunque quieras olvidarme no podrás, porque fui tu primer ir al amor. Aunque quieras alejarte de mí, aunque quieras separarte de mí. Música Oscar Gamarra Y nos vamos a Ayacucho Música Por tomar tanto dicen que soy un borracho, por decir tu nombre dicen que estoy perdido. Música 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 Música